El Jacobino Rompo el silencio Mic check Coleguita ¿Crees que somos tontos o qué? El Jacobino Se enrolla en el cuello la palestina Se la sube hasta la chopa y queda to' clandestino Escúchame bien primo, si te gusta como rimo paga Que actuar por dos copas un timo Tenemos algo en común, estamos buscando dinero Pero tú, tú no estás echando curriculum Compartimos esto con algún personaje que da vergüenza ajena Y va haciendo el ridículum Pum, cuando le doy al reg lo suelto perfecto Y aparte de ganarme el pan quiero ganarme el bistec Mic check, qué dato claro, my friend No por el aro, muy bien Y me da igual lo que opine usted Puedes engañar al nuendo, pero a nosotros no Nosotros sabemos que encima no tienes un euro Aquí no vas a ver un duro Sigue esperando que te den por atrás Lo único que cobrarás el seguro Grita por la guita Tenemos hambre, danos de comer Veo que sabes que cantar da sed Conciertos saben a poco, no se quita Veo que sabes que cantar da sed Solo te dan agüita, coleguita No es que me crea importante Ni que haya llegado yo antes Yo solo soy un currante Por lo tanto, déjame que te cante Que le pagan a los que cantan Y yo, yo soy cantante Rompó el silencio ¿ Creés que somos tontos o qué? No soy el único que sabe de que aquí hay beneficios Sigue diciendo de que no tienes precio Que no te vendes Pero mis ojos ven que tú estás viendo un negocio Rompo el silencio, ¿te crees que somos tontos o qué? No soy el único que sabe de que aquí hay beneficio Sigue diciendo de que no tienes precio, que no te vende Pero mis ojos ven que tú estás viendo un negocio Querías mensaje, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no tengo tu número del móvil Pa' poder enviártelo Pero bueno, no pasa nada Yo te lo canto He visto gente que opina sin escuchar Dando puntos sin escuchar Yo en contra de todo eso tengo que luchar No quiero tocar en tu sala Me quedo en casa tranquilo Y así sé que mamá no está sola Estoy a mi bola Desaparezco un tiempo Y creen que dejé de rapear Como si fuese un por moda Mira, compadre ¿Recuerdas que dije que guapo tu disco? Pues eso y lo anterior es una trola No comas la bola Mejor me comes la cola Y si te salpica un líquido blanco Sabrás que no es Coca-Cola Tu rollo no mola Hablando de peleas en la calle Y dudo que papá te haya pegado con la chola Arranca, colchón Presúmete lo que no tienes Tú lo único que tienes es falta de higiene Vienes a criticar, ¿no? Diciendo de que Chus le está copiando las bases a Dr. Dre Ese, ese no es rapper, tranqui Ese fue que pasó por el Footlooker Y se pilló el chandal yankee Ese, ese es solo un machango Que está aquí de fandango Y no estaba cuando el rap era fango Coleguita, no es que me crea importante Ni que haya llegado yo antes Yo solo soy un currante Por lo tanto, déjame que te cante Que le pagan a los que cantan Y yo, yo soy cantante Rompo el silencio ¿Crees que somos tontos o qué? No soy el único que sabe de que aquí hay beneficio Sigue diciendo de que no tienes precio Que no te vende Pero mis ojos ven que tú estás viendo un negocio Rompo el silencio ¿Crees que somos tontos o qué? No soy el único que sabe de que aquí hay beneficio Sigue diciendo de que no tienes precio Que no te vende Pero mis ojos ven que tú estás viendo un negocio Después de la caminata llegamos al mirador Observamos los recorridos y nos secamos el sudor Conociéndonos el camino se le pierde el temor Quitándonos el temor se camina mucho mejor Después de la caminata llegamos al mirador Observamos los recorridos y nos secamos el sudor Conociéndonos el camino se le pierde el temor Quitándonos el temor se camina mucho mejor Yo Desde el mirador se ve todo de puta madre, ¿sabe? Te hemos visto aquí haciendo el gilipollas Te hemos visto aquí haciendo el gilipollas Tato, 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 baby ¡Gracias!